muy buenas tardes amigos de youtube seguidores de urbanera arrancó el invierno mucho frío estamos todos abrigados un grado de sanción térmica dentro del micropostador 26 27 grados así que está más que óptimo hoy vamos a hablar un poquito de los lixiviados y vamos a hablar de tres cuestiones uno que son dos cómo se generan y qué compuestos presentan dentro y tres posibles usos sí bueno que son los lixiviados es todo aquel líquido que lixivia o sea escurre literalmente es lo que escurre del proceso de compostaje en este caso particular del ver mi compostaje o sea son líquidos intracelulares orina de la lombriz agua que le echemos lluvia y demás y todo lo que y arrastran perdón arrastra todos los materiales o sea que vamos a hablar del punto número 2 que presenta este lixiviado que tenemos aquí que tiene un color amarronado traslúcido si presenta por supuesto materia orgánica por su color amarronado pero también presenta muchísimos otros compuestos como toxinas y geles gomas ceras y todo aquello que la lombriz no pudo digerir esto ya nos da una pauta de sus posibles usos si la biografía si van buscando por ahí en internet algún trabajo científico sobre lixiviados van a ver que también presenta compuestos orgánicos fitotóxicos sí porque el proceso de compostaje en sí activa y desactiva ciertos compuestos y bueno están también están presentes perdón en estos lixiviados vamos al punto número 3 y con esto voy a hacer un quiebre con todo lo que pueden llegar a escuchar en youtube o en la biografía de su uso yo no recomiendo su uso en absoluto es un fitotóxico hay muchos que hablan de usarlo diluido y mejora el suelo y usarlo a nivel foliar no hay ningún dato o base científica para este uso vamos a hacer una aclaración el lixiviado primero si lo van a usar y no lo quieren tirar como lo hago yo yo tiro el water o el inodoro chao no lo uso más presenta a su vez me olvidé en la parte número 2 que presenta muchas bacterias anaerobias de este proceso de hormicompostaje compostaje sí que no son las benéficas para nuestro suelo que está es aireado o tiene impactes aerobias entonces si lo quieren usar igual porque dice no es un fertilizante no es un fertilizante líquido en absoluto ni humus de lombriz líquido ni humus líquido así que se venda es una cosa y que se use y sea benéfica es otra entonces no usarlo si presenta olor fuerte si uno lo huele un olor muy fuerte significa que es producto de una fermentación no deseable si alguna biografía dice no usar en los primeros estadios de hormicompostaje y mi pregunta es que es un primer estadio si siempre hay un primer estadio siempre uno agrega y arranca un proceso nuevo entonces no hay ninguna justificación al respecto con usarlo en un vermicompost de más de equis meses ninguna ahora si lo van a usar primero que no tenga ese olor fuerte la biografía habla de diluirlo 1 en 9 porque es muy concentrado del nutriente no es concentrado nutriente tiene un montón de estas cuestas compuestos que son tóxicos no sólo para el suelo sino para las plantas para los microorganismos vivientes etcétera uno en 10 a mí me parece poco si hay algunos que hablan de 10 centilitros en un litro de agua o sea uno en 100 para que más o menos tenga una idea y otra cosa que se hace mucho es guardarlo no tiene ninguna lógica guardar un compuesto anaerobio lo uno va a hacer es fermentar más y reproducir más bacterias anaerobias que son donde más patógenas hay entonces como consejo no está ocular en absoluto no no guardarlo en botellas y si lo van a guardar y luego usar airearlo con un aireador de pecera al menos para matar la mayor cantidad de bacterias anaerobias presentes entonces resumiendo nuevamente el exilas todo lo que escurre del vermicompost presenta no sólo dos presas o no sólo material orgánico en disolución sino que arrastra consigo todo aquello que la lombriz no ha podido digerir como por ejemplo en los cartones tintas si por ejemplo agroquímicos etcétera y su uso yo no recomiendo en absoluto invito a toda la comunidad a que me presente yo he encontrado dos y únicamente dos en toda la net trabajos científicos donde se usa este elixiviado invito a todos si quieren compartir algún algún informe científico al respecto hay uno solo que encontré sobre para foliar se esparcen y concluyen de que no tienen un sentido no es significativa la diferencia en nada y otros han usado en suelos vírgenes ahora si no hay nada y echamos algo evidentemente aporta sí pero si ya tenemos algo y estamos en un proceso orgánico y demás no así que bueno amigos espero que le guste este vídeo vamos a ver qué resulta y nuevamente invito a todos a que compartan sus experiencias yo los probé a mí no me resultó no le encuentro ninguna justificación la única justificación para ser un fertilizante líquido sería su mayor velocidad de absorción pero la verdad que con un vermicompostor yo cosecho de hecho mucho más vermicompost del que utilizo así que no me es significativo el uso de un fertilizante líquido así que bueno amigos espero que les guste compartan sus experiencias dejen un comentario suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo capítulo hasta la próxima